La clase de hoy va a ser de sistema endócrino. Vamos a ver las generalidades de este sistema, que junto con el sistema nervioso, es de los que integra o relaciona las diferentes células del organismo entre ellas y con el medio exterior. La clase va a estar dividida en diferentes temas, como es la definición de hormona, la definición de glándula, la definición de órgano, diana o blanco. Vamos a ver los diferentes ejes hormonales y cómo se regula la función y la secreción de las diferentes hormonas. Entonces, para comenzar, vamos a decir lo que es una hormona, que es una sustancia química, que es secretada por la glándula específica y va a actuar en una célula u órgano diana, es decir, que va a viajar por sangre y va a actuar en las células que tengan su receptor específico para unirse a ese receptor y ejercer su acción. Entonces, acá recordamos algunas definiciones de las clases iniciales en las que cuando comparábamos una secreción endócrina, parácrina y autócrina. Como vemos, la endócrina es una sustancia que se secreta a la sangre, viaja y actúa en un órgano que está lejos de la glándula que la secretó. Autócrina es cuando la sustancia actúa en la misma célula que la produce y parácrina es cuando la sustancia actúa en células cercanas a la célula que la produce. Esto es un repaso de las clases iniciales. Entonces, ya vimos lo que es una hormona, vimos que es necesario que entre a la sangre para llegar al lugar donde va a actuar y entra entonces la definición de glándula que es simplemente un conjunto de células especializadas en producir las hormonas. Estas son las glándulas endócrinas, entonces ya las vamos a enumerar más adelante en la clase y el órgano o célula diana o blanco, como pueden encontrar en diferentes libros, es el lugar a donde va a actuar esa hormona. Como ven en la figura, esa célula sí o sí tiene que tener el receptor específico o adecuado para que la hormona se una y se desencadene la acción. La acción va a depender de la célula en cuestión. Puede ser aumentar la contracción o disminuir la contracción muscular, puede ser aumentar la secreción de otra sustancia, puede ser aumentar el crecimiento, puede ser una señal nerviosa, puede ser diferentes cosas dependiendo del tipo celular. Entonces, las hormonas pueden ser peptídicas, pueden ser esteroideas, es decir, derivan del colesterol o pueden ser proteicas. ¿Qué importancia tiene conocer la composición de la hormona? Es justamente saber dónde va a estar el receptor y el tipo de acción que van a hacer. En general, como van a ver más específicamente cuando vean cada hormona, las hormonas esteroideas, como son las hormonas sexuales, femeninas y masculinas, la vitamina D, que es también considerada una hormona, o los glucocorticoides, que son todos derivados del colesterol, tienen receptores que son intracelulares. Es decir, al ser moléculas que pueden atravesar la membrana libremente, el receptor está ubicado dentro de la célula. Y los efectos que generan, en general, son efectos genómicos. Es decir, ¿qué quiere decir que sea un efecto genómico? Que va a implicar la unión a los mecanismos de producción de proteínas y va a implicar la traducción de nuevas proteínas, es decir, que van a ser efectos que van a llevar más tiempo de acción. Por otro lado, las hormonas que son peptídicas o proteicas van a tener sus receptores en la membrana celular y los efectos van a ser más a corto plazo. Son efectos que tienen una traducción de señal por diferentes mecanismos intracelulares o traductores intracelulares, pero que no implican la síntesis de nuevas proteínas. Es decir, son efectos más cortos, que llevan menos tiempo. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo se regulan estos sistemas o ejes hormonales. El sistema endocrino funciona, como vimos en las primeras clases, con sistemas de retroalimentación. Si ustedes recuerdan, los sistemas que más predominaban en la fisiología eran los de retroalimentación negativa. Es decir, cuando yo tenía una señal, se generaba una respuesta y esa respuesta, que ahora en nuestro caso implica la producción de una hormona, iba a ser lo que dé la respuesta a la señal inicial. Cuando yo ya tenga la respuesta, eso va a ser la inhibición al eje para que se deje de producir la hormona. Es decir, yo no necesito seguir produciendo hormona si ya obtuve el efecto deseado. Así funciona todo el sistema endocrino. La mayoría, salvo dos ejemplos claros, que los vamos a ver al final de la clase, como son el ejemplo de la oxitocina durante el parto y la lactancia. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver van a ser las diferentes glándulas que conforman el sistema endocrino. Comenzamos de arriba hacia abajo y tenemos la hipófisis, que es la glándula que está ubicada en el sistema nervioso central y que va a comandar la acción de la mayoría del resto de las glándulas de este sistema. La hipófisis, como vemos en la figura, se puede dividir en neurohipófisis y adenohipófisis. Y esto es importante porque la neurohipófisis se comunica con el hipotálamo, que es un componente del sistema nervioso central, pero que tiene un núcleo específico o varios núcleos que se relacionan con el sistema endocrino y a nivel de la neurohipófisis se comunican por vía nerviosa, como dice la palabra, es decir, por medio de axones. Es decir, el hipotálamo genera dos hormonas, que son la hormona antihidrética o ADH y la oxitocina, y estas hormonas van vía axonal hacia la neurohipófisis y la neurohipófisis lo que hace es almacenarlas y liberarlas en el momento que el organismo lo necesita. Por otro lado, la adenohipófisis es una parte de la hipófisis que sí produce las hormonas y que está en relación con el hipotálamo a través de vía venosa, un sistema porta-hipotálamo-hipofisario. ¿Cómo se comunican y cuál es la importancia de la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis? En general, el hipotálamo lo que hace, salvo su comunicación con la neurohipófisis, es mandar sistemas o hormonas que son activadores o estimuladores de la producción de las hormonas hipofisarias. Es decir, las hormonas que ustedes van a encontrar en el libro son hormona estimulante de, ya sea prolactina, ya sea la hormona tirotrofina, ya sea las hormonas polículo estimulante y luteinizante, ya sea la hormona de crecimiento o somatotrofina. Es decir, todas las hormonas que produce la hipófisis necesitan sí o sí de una señal estimulatoria que viene del hipotálamo, como viene por hormonas estimuladoras o estimulantes. Entonces, ahora sí, de la hipófisis se liberan las diferentes hormonas que van a ir a las diferentes glándulas del organismo. ¿Qué otras glándulas endocrinas tenemos a nivel del cuello? Se encuentra la tiroides y muy cercana a ella la paratiroides. Luego tenemos el páncreas endócrino, que está dividido funcionalmente del páncreas exócrino, que lo vieron en el sistema digestivo, produciendo las diferentes enzimas y jugo gástrico. Este es el páncreas endócrino, que tiene células beta y alfa, fundamentalmente productoras de hormonas como es la insulina y el glucagón. También tenemos las glándulas suprarrenales, que están divididas en la corteza y en la médula suprarrenal, que producen diferentes hormonas, como son los glucocorticoides, los mineralocorticoides y hormonas sexuales. Y la médula suprarrenal, que produce catecolaminas. Y por último, tenemos los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, que producen las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesteronas, en el caso de las mujeres, y testosterona, en el caso de los hombres. Entonces, estas son las diferentes glándulas que conforman el sistema endócrino. Ya vimos cómo se relacionan hipotálamo e hipófisis. Ahora, lo que vamos a ver es los diferentes ejes que pueden funcionar en este sistema. Es decir, si nos centramos, por ejemplo, en las glándulas tiroides o en las glándulas sexuales, ovarios y testículos, vamos a ver que existe un sistema que nosotros decimos hipotálamo, hipófiso y glándula periférica. Es decir, es un sistema largo. El hipotálamo genera un factor estimulante. Bueno, entonces, por ejemplo, si nos centramos en un eje, que puede ser el del sistema de la tiroides, vemos que es un sistema largo, que lo llamamos. Es decir, es un sistema que incluye el hipotálamo, la hipófisis y la glándula, en este caso tiroides, que va a generar las hormonas tiroideas. El hipotálamo genera la hormona estimulante de tirotrofina, o TSH. La hipófisis, entonces, ante este estímulo produce la TSH, y la TSH viaja por sangre y llega a la tiroides. En esta glándula lo que estimula es la producción de las hormonas tiroideas, T3 y T4, y las hormonas tiroideas van a ejercer su efecto en los diferentes órganos blanco o diana. Los efectos de las hormonas tiroideas son, principalmente, regular el crecimiento, tanto físico como el desarrollo mental, y también regular, por ejemplo, la glucemia y el metabolismo basal. Entonces, es fácil conocer, conociendo la función de las hormonas tiroideas, es fácil, por ejemplo, darnos cuenta si una persona tiene hipotiroidismo, es decir, una disminución de la función de estas hormonas, ya sea por un problema en la glándula tiroides, o en la hipófisis, o en el hipotálamo, que la persona tenga, por ejemplo, mayor cansancio o fatiga muscular, un pensamiento más lento, tenga tendencia al frío, tenga tendencia a aumentar de peso, a pesar de que no come en proporción. Y, por el contrario, personas que tengan hipertiroidismo, es decir, un aumento de la función de esas hormonas tiroideas, sean personas que tiendan a disminuir de peso, que siempre tengan un aumento del movimiento muscular con temblores o nerviosismo, que tengan un habla acelerada. Es decir, que conocer las funciones de las hormonas nos va a dar una idea de alguna alteración que pueda tener este sistema. Ahora, nosotros dijimos que el sistema endócrino se maneja con las retroalimentaciones, la regulación por retroalimentación negativa, y en este ejemplo se ve claramente como en cualquiera de los otros ejes. Cuando el sistema tiene suficiente hormona tiroidea, lo que hacen las hormonas T3 y T4 van a ser inhibir a nivel del hipófisis y a nivel del hipotálamo la producción de esas hormonas que están estimulando su producción. Es decir, frenan la producción de más hormonas porque ya está el efecto acontecido. A la vez, este es un sistema de asa larga, que se conoce, y a la vez hay un sistema de asa corta y ultracorta, que es desde la hipófisis al hipotálamo, el de asa corta, y ultracorta es que el hipotálamo, por él mismo, genera señales inhibitorias. Es decir, que el sistema continuamente está tratando de no producir hormonas de más cuando ya no se necesita. Esto mismo que entonces desarrollamos para el eje tiroideo, lo podemos desarrollar para el eje gonadal, es decir, el sistema de los ovarios para las mujeres y de los testículos para los hombres. Tenemos el hipotálamo, la hipófisis, que produce las hormonas que llaman FSH o folículo estimulante y LH o glutinizante, que son las que van a llegar a las gónadas y favorecer la producción tanto del desarrollo de los folículos en las mujeres y de los espermatozoides en los hombres y de sus hormonas sexuales. Estrógenos y progesterona en las mujeres y testosterona en los hombres. ¿Cuáles son los órganos diana? Por ejemplo, en las mujeres, los órganos diana principales son las mamas, el útero y la vagina, a pesar de que también hay otros órganos en los que actúan, como son el sistema cardiovascular y los huesos. Y en los hombres, en los órganos sexuales masculinos. Así podemos hacer con los diferentes ejes endócrinos. Pero no todos los ejes son largos como estos que estamos desarrollando. Hay otros que son más cortos y más fáciles de regular, como son el sistema del páncreas. El páncreas, como yo les dije anteriormente, tiene células que producen insulina y glucagón. La insulina y el glucagón son hormonas que regulan la glucemia, es decir, el nivel de glucosa en sangre. Y ellos no están regulados por el hipotálamo y la hipófisis hacia arriba, sino que simplemente sus regulaciones según los niveles de glucemia en sangre. Cuando los niveles de glucemia en sangre aumentan, eso directamente estimula a la célula beta pancreática a producir insulina. Y la insulina tiene diferentes órganos diana en donde actúa, principalmente tejido graso, músculo e hígado, que va a hacer que disminuya los niveles de glucosa en sangre. Y eso ya va a ser la señal para que el páncreas no produzca más insulina. Lo contrario va a acontecer con el glucagón. Cuando los niveles de glucemia en sangre disminuyen, se estimula la producción por las células alfa, en este caso pancreáticas, y el glucagón va a tener los mismos órganos diana, pero va a hacer que la glucosa en sangre vuelva a aumentar. Y ese aumento de glucemia va a hacer que no se produzca más glucagón. Entonces, esta misma regulación acontece para las hormonas de la glándula paratiroides, y así pueden ir haciendo las diferentes glándulas que vimos. Es decir, que una tarea que pueden hacer en su casa, es hacer un cuadro en el que enumeren las diferentes hormonas, poniendo su función principal y poniendo a qué eje pertenecen. Si es un eje largo, al que está involucrado el hipotálamo y la hipófisis, si es un eje más corto, en el que solamente está involucrada la hipófisis, o si es un eje muy corto, en el que solamente es la glándula y la hormona que produce, que se regula por el nivel periférico de lo que está regulando, como vimos en el caso del páncreas, o la paratiroides con los niveles de calcio. Bueno, la generalidad del sistema endócrino es esta clase. Lo más importante que tenemos que conocer es qué es una hormona, a qué llamamos glándula, a qué llamamos órgano blanco, y la función principal de cada una de ellas y cómo se regula su acción. El libro que siempre les recomiendo es el Silverton, de Fisiología Integrada, o cualquier libro de fisiología les puede servir. Y en la clase práctica lo que van a hacer es este cuadro que yo les comento, en el que van a decir la glándula, la hormona que produce y la función principal. Bueno, muchas gracias. Gracias.